Entonces tu matrimonio igual va a ser más piola, me imagino, cuando se case, porque todavía no hay fecha. No hay fecha, pero sí, yo quiero hacerlo más piola, sí, más privado, sí, me gustaría. ¿Por qué todavía no hay fecha? Hubo un tema con la pandemia y ahora ya está un poco más... Iba a ser este año, pero como salió de Antofagasta, nos fuimos los dos a vivir allá y yo no podía estar organizando un matrimonio a distancia. Y ahora, en primicia, estoy viendo de hacer otro tipo de ceremonia porque está muy caro casarse. Como que si en verdad me pongo a pensar la cantidad de millones que se te van en una sola noche. Sí, está caro. Estoy pensando a la vuelta. Algo así como su playita. Sí, tal vez que sea algo como los más íntimos en una playita y chao. Como un ritual casi. Sí, sí. Es que yo no me casaría por el civil, a mí el civil no... Yo soy un poco antisistema. Entonces, me parece que deberíamos tener la libertad de poder casarnos por la iglesia sin tener que pasar por un civil. Y aún eso no está permitido. Entonces, ahí estoy viendo qué hacemos. Con un chamán de repente. Ay, me encantaría. Te juro que me encantaría. Porque para mí es casarse ante Dios. Sí, pues. Los papeles para mí son lo mismo. Como energías y... Sí, sí, sí. Soy muy creyente. Entonces, para mí, ante Dios sería el sueño cumplido. Ya, pero tampoco hay fecha todavía. No, no. Porque tenemos que ver qué pasa este año con Diego. Si se queda en tu vagasto, no. Ahí estamos bien.